los intelectuales tenemos tiempo de estar viendo una música clásica no vamos a confundir con lo de hoy el país si vamos a quedarnos listos así sabía usted colega a qué se debe la denominación en la política de derecha y de izquierda no era que en el 1789 los conservadores y se sentaban a la derecha y los cumpleaños se sentaban a la izquierda señor y Ay Dios mío, ay que bendito escucha esta linda, ay familia, ay mira que coja maldita, aquí está mi familia, aquí está mi nena, ya vi, ay que bella, señores, ey, ve acá muñeca preciosa, no puede estar allá afuera, esta es la familia, quítame eso, quítame la música, esta es la familia de este hermano, compañero de los medios de comunicación y de este programa, que hemos tenido la suerte de conocer y de integrar en nuestras vidas laborales y personales en este año que recién terminó, felicidades mi vida, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, muchos años más de salud, de amor, de familia, de unión familiar, que es lo más lindo, que buen hijo, que buen sobrino, que buen hermano, que buen todo. No tengo nada que decir porque yo pensaba que yo hacía sorpresa porque me agarraron, tú eres una gente que yo amo, me están saliendo canitas, mi mamá, mi hermanita, de este lado estamos los más bonitos, allá está papi y Henry los muchachos, y la novia más bella que tiene Gerard, mírenla, la primera dama, gracias con la visión por los minutos que nos dieron, gracias a la producción, en el tiempo que tenemos los medios de comunicación, primera vez que me siento figura, felicidades. Feliz cumpleaños, Daniela, te vayas esta mañana.